¿Sabes lo que es un G? Y nada de lo nuestro como lo sabemos demostrar Producto del esfuerzo, grande e ingenial Con personas talentosas y nada bonitosas Que hacen de este una fiesta exitosa Por eso le digo a esta gente, gracias de verdad Ahora vamos un momento, todos a jugar Con lo bueno de mi arte en esta fiesta Ya verás, exponiendo de esta forma Lo viticio y lo real Ven conmigo a bailar, vamos todos a cantar Y lo corriendo a saltar, porque Pablo pide ya Un disco tradicional, mientras Betty ya se va Pero papila pide jam, pero Vilma si le da Porque corriendo viene ya Dino pebles y mamá Para así disfrutar de esta fiesta fenomenal Yabadabadú, Yabadabadú Aquí bailas tú, aquí bailo yo, aquí baila una multitud Aquí baila el joven, el adulto En el momento justo, en diversos lugares Escoger seguro, le dije mi fiesta y punto Aquí viene lo real, super hiper que real Aquí viene lo real, aquí viene lo original Después de disfrutar por el cansancio Dices Jem 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 En esta fiesta en español e inglés suena Pero quisiera expresar Antes que en segundo o primero Una pequeña aclaración aquí con mi compañero Buena suena Jem Pero no hablamos de un chin Hablamos de la gran fiesta preparada para ti Para ti, para Tom, para tu turno y para los infantes Hablamos de esta fiesta y juego de luces de este llanto Te invito a la colección Quienes llevamos el estandarte que tenemos por es a nuestro arte Para que así formes parte de un sinnúmero de personas Que han llegado y se desprime su color Que dan como resultado hoy su gran aceptación Sin titubear o dudar Ni dos es el pensar Se decide por disfrutar con nosotros de lo especial Las ruedas acompañadas vienen corriendo Alborotadas pues hay que decirse hoy Y no esperar a mañana unas rojas No importa lo que escojas Se alborotan con mi Jem De transpiración se mojan y las morenas Morenas Las de mi preferencia Para disfrutar de lo que gustas Ves tener inteligencia Sacúrate con mi Jem Y tu vida Endúlzala, endúlzala Con tu buena Disfruta de nuestro reggae Hip hop y se parte de esta acción Pues estas rimas fueron creadas por nosotros La colección Jem 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 J ¡Gracias!